Bueno, me imagino que el resultado de hoy no es una circunstancia, ¿o cómo se lo toman ustedes? No, creo que es un partido que siempre nosotros lo preparamos con mucha seriedad y es un partido que nos gusta mucho. Jugar contra el Casi no es poca cosa para nosotros, así que sí, lo preparamos con una seriedad muy especial y lo tomamos con mucho entusiasmo estas partidas. Creo que nos habíamos propuesto salir a jugar el mejor rugby que podamos, habíamos estado en deuda la semana pasada y creo que lo pudimos conseguir. Después los tries vienen, pero lo que nos propusimos es jugar el mejor rugby posible. Tal vez no miramos tanto el resultado, sí el juego, creo que eso es lo que vinimos a buscar. De la semana pasada queríamos mejorar muchas cosas, las formaciones fijas, el juego en sí y me parece que eso salió bien y bueno, el reflejo es el resultado, pero me parece que el juego es lo más importante. Antes del partido de hoy eran el equipo con más tries a favor, 23, hoy hicieron 10. Sí, bueno, creo que es un poco lo que buscamos, ¿no? Hacer un juego de todo, sea a través de molde, con los tres cuartos, sea de pick and go, de lo que sea, es un rugby dinámico. Se nota que construyes de la humildad desde abajo, pensando siempre en mejorar, en que cada partido es un partido, ¿cuesta quedarse en ese piso? Sí, cuesta, pero la verdad que es lindo, es lindo todas las semanas tener un desafío nuevo, ir a jugar un buen partido todos los sábados y creo que de esa forma se hace divertido y disfrutamos adentro del cancho. Creo que para nosotros siempre fue así, creo que es el juego lo que nos mete, no pensar ni en el resultado ni contra quién jugamos. Por ahí la semana pasada creo que nos pasó eso, de ya por ahí pensar y dar por hecho cosas que no lo habíamos hecho en el partido y nos ganaron y nos ganaron muy bien. Y bueno, creo que hoy teníamos esa revancha de ir a buscar el juego, a salir a ser protagonistas y creo que eso se nos dio, así que estamos contentos por eso. Felicidades por el presente, por la victoria de hoy y por la clasificación. Muchas gracias. Felicidades por el presente.